¿A quién obedecer? A toda autoridad puesta por Dios. Esto lo establece la palabra. Toda autoridad es puesta por Dios. Nuestros gobernantes, en el hogar, nuestros padres, en la universidad, en nuestro trabajo, siempre habrá alguien a quien respetar. La obediencia es un ejercicio, una disciplina, un camino de todos los días. Todos los días. Decido obedecer a Dios. Un camino de vida. Obedecer es mejor. Obedecer es mejor. ¿Cuesta? Sí. ¿A veces duele? Duele. ¿Obedecer a Dios a veces te puede sacar de tu comodidad? Sí. La palabra de Dios nos dice que seamos obedientes. Vamos a llegar a Cristo, porque en Cristo está la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!